... Cinco empresarias moguereñas ligadas al sector agrícola... ...participaron ayer en una interesante charla... ...sobre la presencia de la mujer... ...en un entorno vinculado tradicionalmente al hombre... ...Maria Teresa Garrido, Rocío Márquez... ...Lauri Garrido, Rosario Hernández y Aurora García... ...dirigen sus propias explotaciones agrícolas... ...y se sienten igualmente capacitadas que un hombre... ...para dirigir una empresa y afrontar con firmeza... ...la toma de decisiones... ...aunque aseguran que a nivel profesional... ...no han sentido discriminación por el simple hecho de ser mujer... ...sí consideran que para ellas es más difícil conciliar... ...la vida familiar con la laboral... ...porque llevarla a casa es una tarea... ...que todavía asume como propia la mujer y no el hombre... ...el objetivo de esta charla coloquio... ...era hacer visible las desigualdades... ...que aún existen entre ambos sexos... ...desigualdades que se sintetizan a la perfección... ...en la frase que pronunció una de las empresarias... ...al afirmar que si un hombre pasa muchas horas con sus hijos... ...es un padrazo... ...y si una mujer pasa muchas horas en el trabajo... ...es una mala madre... ...una triste realidad... ...que ilustraron también con sus comentarios... ...la concejala de Igualdad Pilar Rodríguez... ...y la presidenta de la Asociación Eulalia Ruiz de Clavijo... ...Censi Rodríguez... ...junto a la edil responsable del área de bienestar social... ...y a un aforo que se mostró muy participativo... ...durante todo el acto... ...es importante destacar que esta charla... ...ha sido organizada por la Asociación Eulalia... ...en el marco de la conmemoración... ...del Día Internacional de la Mujer... ...y dentro del programa promovido... ...por la Concejalía de Igualdad... ...y las asociaciones de mujeres de Moguer y Mazagón.